Hemos comenzado a poner como meta ya para este año y para cerrar ya con el tercer curso y la verdad que contento, contento como se viene dando. Y bueno, es invitar a todos para este curso nuevo que se va a dar el lunes 28, ahora el 28 de noviembre, luego vamos a dar incluso a Martín. ¿De qué trata el curso? Que me estoy olvidando, como importante. Es para vendedores principiantes, apunta a todas estas personas nuevas, a estos chicos nuevos que quieren comenzar a vender, que empiezan con su primer trabajo o con su primer emprendimiento, tener la herramienta necesaria para vender hoy en día. Hoy cambió mucho lo que era antes, y hoy uno por ahí trae la invitación del curso para esta gente nueva que quiere empezar a vender, pero con estos cambios que se da hoy en día no hace falta a todos. La sociedad va cambiando, hay nuevas conversaciones y todos nos tenemos que ayornar a todo lo nuevo que se viene. Así que bueno, está apuntado para vendedores principiantes, pero es para toda la sociedad. Para todo lo que tenemos comercio, lo que tenemos industria. Siempre hablamos que hace falta capacitar a nuestros mozos. Bueno, también está apuntado para la gente que está en atención al público. Y porque es la imagen del negocio y aparte las ventas del negocio, que es tan importante el vendedor. Sí, tal cual. Mirá, vos dijiste algo muy bueno recién. Uno, las ventas del negocio, pero yo creo que la venta del negocio se dispara cuando el negocio va acompañado de una buena imagen pública, de una identidad pública. Y eso lo va generando la persona que está al frente del negocio. No solamente lo genera para la empresa misma, sino lo genera para el vendedor mismo también. Siempre digo que el vendedor es vidriera del mismo, porque cuando está trabajando, cuando está atendiendo y lo hace de una manera correcta, lo hace de una manera amena, siempre hay un otro que lo está observando, que lo está viendo y puede ser posibilidad también para un nuevo trabajo, para su propio crecimiento personal. Y porque uno vuelve a los negocios donde lo atienden bien, ¿no? Ni hablar. El hecho de hoy en día, a todos nos pasan cosas en la vida. Y cuando vos vas a un lugar y estás bien atendido y te sentís cómodo, y cuando muchas veces vas y no encontrás lo que buscás, pero la buena atención te ofrece algo distinto, te lo ofrece de una buena manera, y ese vendedor generó confianza, termina vendiendo lo que ni siquiera pensaba llevarse el cliente, ¿no? Si el buen vendedor es tan bueno, termina siendo parte de la familia del negocio. Es parte de la familia. No solamente que el vendedor es parte de la familia, sino que también el cliente termina siendo parte de la familia. Y también quiero sumar cuando uno aprende a negociar, a vender, es una herramienta que también se nos lleva para la vida personal. Porque no te olvides, Miguel, que en todo aspecto de la vida siempre estamos negociando algo. Con la familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con los amigos. Siempre estamos negociando. ¿Tiene algún arancel este curso? Sí, este curso para los socios es 2.000 pesos, para los no socios es 4.000 pesos. Se puede abonar con tarjeta local, hasta en tres cuotas. El curso es de 13.30 a 17 horas y lo damos en una de las aulas del Club San Martín. Para inscribirse es necesario llegarse sí o sí al centro comercial, ahí en España 125.